Los tailandeses se vieron sorprendidos el lunes por un fenómeno astronómico en horas de la noche. Un meteorito surcó el cielo de Bangkok iluminándolo con un fuerte destello blanco brillante. Este video fue capturado por un conductor con su cámara de seguridad para vehículo mientras conducía por una avenida. Desde las redes sociales, algunos usuarios interpretaron el fenómeno como un mal presagio. Pero exceptuando su tamaño y brillo, un asesor del Instituto de Investigación Astronómica lo consideró un hecho normal. Gracias.